... Se aproxima el Campeonato Mundial de Atletismo en Beijing. Luego de la buena actuación de los atletas colombianos en los Panamericanos de Toronto, aumenta la expectativa por ver a los nuestros frente a los mejores del mundo. Nuestra máxima carta para este Mundial será Caterini Bargüen, pero también hay otros atletas que aspiran tener una buena figuración mundialista. Rumbo a Beijing viajan los sueños de seis atletas antioqueños. Ahora la meta es ser importante, ir a rozarnos con los mejores del mundo que se prepararon casi todo el año para este torneo. Competencia para revalidar los logros de los Juegos Panamericanos. Esperamos mejorar y seguir mejorando, esperamos seguir adelante y pues traer la alegría a un país, traer la alegría a nuestras familias, llenarnos de alegría obviamente nosotros también. Lanzamiento de disco, marcha, salto, triple y carreras son las fortalezas de Antioquia para bañar de oro a Colombia en el Mundial de Beijing. Yo creo que eso es otro nivel, va a ser una competencia muy fuerte y esperamos eso sí dar lo mejor allá en Beijing, porque igual me he preparado para estar a la altura de esa competencia. La delegación colombiana de atletismo viajará esta semana a China, lugar donde se realizará el campeonato mundial de mayores entre el 22 y el 30 de agosto.